En la era digital, hay una aplicación que está dominando y revolucionando el mundo del amor. ¿Conoce la aplicación esta de Tinder? ¿En Tinder? Sí, sí, sí. Si usted anda buscando un noviecillo por ahí, una noviecilla por acá, pues aquí les tenemos una nueva opción, pero le va a costar a su bolsillo. Todo empieza con un match. Tinder. Su propuesta es sencilla. Te creas un perfil, subes tus mejores fotos, pones una biografía corta y empiezas a deslizar derecha si te gusta alguien o izquierda si lo rechazas. Si alguien te llega a gustar y esa persona te da un like de vuelta, la plataforma los conecta y pueden chatear para organizar una cita. Este concepto es sencillo, práctico y altamente eficiente que ha llevado a Tinder a ser una de las aplicaciones más exitosas en el mundo. Pero detrás de esta fachada aparentemente inocente se esconde una verdad oscura. Tinder no quiere que encuentres amor. Tinder quiere verte solo, miserable y adicto a la aplicación. Ponte a pensar, cada pareja formada a través de Tinder significa la pérdida de dos valiosos clientes. Clientes que, si encuentran al amor de su vida, nunca más volverán. Y en esta nueva era digital, esto es terrible para generar ingresos. En la era digital, la idea es tener millones de usuarios que son dependientes de tu aplicación y gastan dinero al usar tus servicios. A raíz de esto, Tinder ha creado una estrategia donde aparentan querer conectar a las personas para que formen una relación. Pero la realidad es mucho más maligna ya que Tinder quiere que tú estés solo, con la autoestima baja y gastando dinero para intentar buscar a esa persona perfecta que nunca obtendrás. Antes que exista Tinder, la mayoría de las personas encontraba a su pareja a través de amigos, a través de familia o en la escuela. Pero todo esto ha cambiado y la gran mayoría se conoce a través de las aplicaciones hoy en día. Y Tinder es aquí la aplicación dominante, seguido por Bumble, Hinge y otras más pequeñas. Y de este grupo de aplicaciones, Tinder ha sido la más exitosa, pero también la más maligna para la sociedad. Tinder ha llegado a manipular el amor, uno de los deseos humanos más importantes, y lo utiliza para seducirte y hacerte pagar por sus servicios. Y la palabra clave aquí es la seducción. Tinder te promete perfiles de candidatos guapos, con cuerpos deseables y un currículum impecable. No obstante, todo esto es una ilusión. Existe un sinfín de juicios contra Tinder donde revelan que Tinder manipula a sus usuarios para exprimirles dinero. Por ejemplo, ¿sabías que Tinder te da matches perfectos que, de un de repente, te los quita solamente para engancharte y que sigas utilizando la aplicación? Y otra cosa que puede que tú no sepas es que Tinder ranquea a sus usuarios en base a su apariencia y juega al mostrarte perfiles muy atractivos solo para venderte algo imposible. Y en el caso que encuentres a la pareja perfecta, Tinder hace lo imposible para mostrarte otro candidato que aparenta ser mejor solo para sabotear tus planes. La verdad oscura es que Tinder lo hace imposible para que los hombres comunes y corrientes puedan encontrar una pareja, ya que las mujeres están peleando por los más guapos y exitosos. Para que te des una idea, el 80% de las mujeres están peleando por el top 20% de hombres en apariencia. Mientras que el 80% de los hombres restantes, que son simples mortales, están peleándose por el 20% restante de las mujeres. Y de la misma manera, Tinder no quiere que estos hombres guapos se enfoquen en solo una mujer porque eso llevaría a la pérdida de usuarios de la plataforma. No, sino que les da un montón de mujeres a su disposición para que no sean monógamos. Tinder está destruyendo el mundo romántico y nos está manteniendo pobres y miserables en el proceso. Pero para poder entender cómo Tinder ha crecido sin parar y se hinchó en dinero, tenemos que volver en el tiempo más de 10 años a su creación. El cerebro detrás de Tinder es este hombre, Sean Radd. Sean era el típico personaje arrogante y atlético de California que estaba hambriento por tener éxito en los negocios. En la universidad en el año 2004, él empezó con unos amigos una serie de páginas web y aplicaciones para conectar a las personas. Una de ellas era Orgo Technology, que era un servicio de chat y mensajería de video que no llegó a despegar. Pero él no paró ahí. Usando el concepto de una página web existente llamada Hot or Not, que ranqueaba a los usuarios basados en su apariencia, Sean creó Matchbox. La idea de Matchbox era que los usuarios podían darle like o no a las personas del género opuesto. Y para hacerlo aún más entretenido, ellos decidieron hacerlo casi como un juego, para que tengas que, dinámicamente, usar tus dedos para dar like a la derecha o dislike a la izquierda. Si existía una conexión y se daban likes mutuos, la plataforma celebraba este logro y los conectaba para que puedan chatear. Pues esta idea de Matchbox fue un éxito total. Y para diferenciarse del gigante Match.com, que dominaba el romance en línea, ellos decidieron cambiar de nombre a Tinder en septiembre del 2012. El momento que nació Tinder, su crecimiento fue muy rápido en Estados Unidos. La estrategia de los fundadores fue de atraer a gente joven en las universidades en todo Estados Unidos, al tener fiestas gratis y al darle privilegios a las personas más atractivas de estas universidades. Esto causó furor entre los estudiantes y en tan solo dos meses de su lanzamiento, Tinder tuvo más de un millón de matches y fue llamada la mejor startup del 2013 por TechCrunch. La aplicación pronto empezó a atraer a otros grupos de solteros en las ciudades grandes. Tinder creció tan rápido que para el año 2014, la aplicación tenía más de mil millones de likes o dislikes al día, con el usuario promedio gastando más de 90 minutos al día en la aplicación. Este crecimiento fue brutal y los creadores de Tinder le dieron en el clavo. Tinder conectaba a las personas que normalmente no se conocerían. Desde personas introvertidas, personas de distintos estratos sociales, hasta personas que ya se encontraban en parejas y eran infieles. Y fue ahí que empezaron a surgir las críticas contra Tinder. Los críticos llamaban a Tinder como una aplicación muy superficial y solo para un amorío a corto plazo. Pero también habían críticas que Tinder promovía la infidelidad entre las parejas. Pero la controversia más grande que tenía Tinder fue que la misma empresa tenía escándalos que intentaban esconder a toda costa. Y todo empieza con esta mujer, Whitney Wolf Heard. Whitney era la vicepresidenta de marketing de Tinder y era la pareja de uno de los fundadores de Tinder. Ella renunció a su cargo en Tinder y demandó a Tinder por discriminación y acoso sexual. Ella alegaba que la cultura era machista y discriminatoria contra las mujeres y que veían a las mujeres como objetos. A raíz de esto, Tinder le tuvo que pagar más de un millón de dólares por daños y perjuicios y Whitney, en protesta, creó la competencia de Tinder, Bumble. El concepto de Bumble era similar a Tinder, pero le daba más poder a la mujer para dar el primer paso al abrir la conversación y se centraba más en las relaciones a largo plazo. En simples palabras, era una versión refinada de Tinder. Pero a pesar de tener estos escándalos y nuevas competencias, Tinder siguió creciendo y se expandió a otros países. Tinder siguió demostrando ser exitosa en otros países, pero tenía un gran dilema. No generaba dinero. El éxito de Tinder en todo el mundo era evidente. Era una aplicación gratuita, fácil de utilizar y te prometía lo que todo ser humano quiere, el amor. A raíz de esto, Tinder arrasó y creció sin parar. Y, aunque esto es admirable, lo que le faltaba a Tinder era ganar dinero. ¿De qué te sirve tener estos millones de usuarios gastando horas en la aplicación si no generas ingresos? Por lo tanto, en el 2015, Tinder decidió lanzar un servicio extra en su plataforma, Tinder Plus, que costaba $9.99 dólares al mes. Al pagar por este servicio, los usuarios podían usar la aplicación en cualquier parte del mundo con Tinder Passport. Luego, si por alguna razón cometías un error al dar like o dislike, tú podías arrepentirte al usar la opción de retroceder. Y, aunque estas opciones suenan interesantes, pues no fueron un éxito inmediato. Y fue ahí que empezaron a usar tácticas oscuras. Por ejemplo, si utilizabas la versión gratis de Tinder, esta era peor que la versión pagada. La versión gratuita le daba un límite de likes al día a sus usuarios y ahora incluía anuncios. Por lo tanto, ellos lentamente empujaban a sus usuarios a la versión pagada y estas movidas poco a poco empezaron a generar ingresos significantes. Y, al mismo tiempo, los dueños de Tinder se habían dado cuenta que, aunque impongan estas inconveniencias, los usuarios de Tinder seguían utilizando la aplicación, especialmente los hombres. Tinder se había dado cuenta que los hombres eran los más dispuestos a pagar por los servicios en la aplicación. A raíz de esto, Tinder empezó a cobrarle más a los hombres por Tinder Plus que a las mujeres, especialmente si eran mayores de 30. Los hombres mayores de 30 pagaban 34 dólares por Tinder Plus, mientras que las mujeres menores a 30 pagaban 6.99 dólares por el mismo servicio. Esto causó un montón de controversias y hasta una demanda judicial por discriminación de edades. Pero, a pesar de todo esto, los hombres seguían hambrientos usando la plataforma. Y es que, ese es el gran problema con Tinder. En Tinder, por cada mujer, hay un mínimo de 3 hombres en la plataforma. Luego, los hombres dan un like por cada 3 perfiles que se les muestra. Mientras que, las mujeres son más selectivas y dan un like por cada 16 perfiles que ven. Esto ha causado un desbalance tremendo en la plataforma, donde los hombres no consiguen matches, mientras las mujeres sí. Para que te des una idea, de cada 40 likes que dan los hombres, esto resulta en un match. Mientras que, las mujeres, por cada 2 likes que dan, uno se convierte en un match. Así que, las mujeres están rodeadas de hombres interesados, mientras que, los hombres están peleándose por pocas mujeres que se pueden dar el lujo de ser selectivas. Y es aquí donde entra otro hecho perturbador. Tinder mide cuán atractivos son sus usuarios. Así es, a Tinder no le importa quién eres ni qué haces. A Tinder le interesa tu físico y ha creado todo un puntaje de atractividad. Pero, en la inversa, mientras menos atractivo eres, el algoritmo te va a poner al final de la cola. Antes, este puntaje de atractividad se mantenía secreto, pero llegó a salir a la luz y, si tú le pides a Tinder, ellos tienen la obligación de decirte tu puntaje. Y para que te des una idea de la superficialidad en la plataforma de Tinder, en un estudio se demostró que el top 20% de los hombres más atractivos reciben el 80% de los likes de las mujeres. Es decir, que 8 de cada 10 mujeres le dan like al top 20% de los hombres más atractivos. Mientras que, en la inversa, el 80% de los hombres menos atractivos compiten por el 20% de las mujeres restantes, que son las menos atractivas. Esto ha creado un desbalance tremendo, donde solo los hombres atractivos reciben matches con mujeres atractivas o regulares. Mientras que el hombre promedio con apariencias regulares o menos atractivas reciben atención solamente de las mujeres menos atractivas. Es más, hay miles de videos en YouTube donde muestran experimentos donde crean un perfil de un hombre regular y crean un perfil de una mujer no atractiva. Pues, aunque no lo creas, el perfil de la mujer recibe más likes, y de hombres atractivos, que el hombre común y corriente. Y esta fue la mina de oro que encontró Tinder. Tinder se dio cuenta que los hombres no solamente estaban hambrientos por mujeres, sino que los hombres comunes y corrientes son una mayoría, son los más dispuestos a gastar dinero en la plataforma, y son los que menos atención reciben. Por lo tanto, Tinder empezó a ofrecer una serie de membresías. Estaba Tinder Plus, que ya mencionamos, pero ahora había una nueva versión aún mejor. Tinder Gold, que te dejaba ver de antemano quién te ha dado like, te dejaba mandar super likes que te ponían primero en la fila de candidatos, y también te daba un boost al mes. Este boost dejaba que tu perfil se vea primero ante la fila de candidatos para que tengas más probabilidades de recibir un match. Pero luego vino Tinder Platino, que ya de por sí ponía tu perfil primero ante los demás. Podías mandar un mensaje a personas antes de hacer match con ellos, y obviamente era el más caro. Fue en ese momento que Tinder verdaderamente empezó a ordeñar a sus usuarios, especialmente a los usuarios hombres. Aquí verás cómo Tinder se convirtió en una máquina de hacer dinero. En el año 2015, Tinder solamente generaba 47 millones de dólares en ventas después de lanzar Tinder Plus. Pero a lo que ofrecía más y más servicios, sus ventas explotaron, llegando al récord que vemos en el 2023 de casi 2 mil millones de dólares. Pero en el año 2019 surgió a la luz una de las noticias más oscuras de Tinder. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos inició un juicio contra Tinder por crear perfiles falsos de mujeres para empujar a sus usuarios hombres a pagar por una membresía. Pero la verdad es aún más oscura que esta. Tinder se dio cuenta que si tú decides de comprar cualquier tipo de servicio en la aplicación, esto significa que estarías dispuesto a gastar aún más dinero. Así que Tinder empezó a manipular a los usuarios que tenían las membresías más baratas como Tinder Plus. Al comprar esta membresía, Tinder te premiaba al comienzo al darte likes de mujeres bonitas para engancharte. Lamentablemente, si eres un hombre común y corriente, es muy probable que dichas mujeres no te hablen ya que tienen cientos de hombres mejores a su disposición. Pero semanas después de tu compra de Tinder Plus, Tinder de repente apaga el flujo de matches a tu perfil y empezaba a anunciar su otra membresía, Tinder Gold. Te seducen diciendo que vas a poder tener acceso privilegiado y servicios extra para encontrar a la mujer de tus sueños. Y ya que pagaste por Tinder Plus, pues es muy probable que caigas en su trampa y compres Tinder Gold, ya que no estás viendo resultados. Y al pagar por Tinder Gold, nuevamente te premian tus nuevos matches y te alimentan con el sueño de tener una buena pareja. Pero nuevamente, ellos apagan las actividades y te anuncian Tinder Platino. Este es un círculo vicioso horrible que destruye la autoestima a los usuarios de Tinder, especialmente a los hombres. Tinder está destruyendo la forma de cómo nos relacionamos el uno con el otro y se está enriqueciendo al dejarte solo y con baja autoestima. Y Tinder está afectando mayormente a los hombres. ¿Sabías que hoy los hombres jóvenes se sienten más solos y aislados que nunca antes? Es más, hoy en día uno de cada tres jóvenes ha tenido relaciones íntimas gracias a esta soledad. Antes, la gran mayoría de las personas se conocía a través de su grupo de amigos, trabajo o hasta en la iglesia. Esto era saludable y creaba un nivel de control y balance en la sociedad. Es decir, tú no te podías portar mal con la persona o usarla solo para algo casual. Claro que esto pasaba, pero ahora con Tinder esto se ha amplificado aún más. Para las mujeres, por ejemplo, ellas llegan a conocer a un hombre atractivo que parece ser encantador y buena persona. Pero el momento que él ya te utilizó, te descarta y deja de hablarte sin tener ningún tipo de consecuencias ya que no son del mismo grupo de amigos. Y si eres un hombre normal con rasgos físicos promedio, un trabajo sencillo y con deseos de conocer a una buena chica, pues Tinder te promete eso, pero te manipula al pedirte que pagues por sus servicios. Porque la dura verdad es que si eres un hombre normal, la versión gratuita de Tinder no te dará ningún beneficio. Mientras que si pagas, vas a tener un poco de ayuda, pero nunca vas a llegar a conocer a esa mujer que deseas. Tinder te va a abusar, te va a dar migajas suficientes para que estés enganchado en la aplicación, pagando y destruyéndote la autoestima. Pero nunca te va a dar lo que deseas, una pareja estable, buena, con valores y que busca algo serio. Y con todo esto, a un hombre con una autoestima tan baja se le hace casi imposible ir a hablarle a una chica y pedirle su número en la vida real. Personalmente yo te puedo decir que prefiero conocer a una persona en la vida real. No me gusta Tinder y si utilizo alguna de estas aplicaciones, prefiero utilizar las más serias que son Bumble y Hinge. Pero hasta esas mismas aplicaciones son armas de doble filo porque lo que motiva a estas aplicaciones es ganar dinero, nada más. Ellas no quieren que encuentres la pareja de tus sueños ya que esto no les deja ganar dinero. Pero eso me lleva a preguntarte a ti, ¿cómo te fue a ti con estas aplicaciones? Y más importante aún, ¿conoces a alguien que debería ver este video?